Buen día, buen día viceministro, buen día también al señor Jorge Vergara, director del proyecto estratégico y de la Administración Nacional de Navegación y Puerto, comandante Rubén Valdés, licenciado Muñoz, Arturo Cabrera, encantado, y del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, profesor de Conigio. Aún falta desde la Universidad Nacional, gracias al compañero del MADES, compañeros técnicos y técnicas del Congreso. Esta convocatoria obedece al resultado de los acuerdos arrimados en aquella audiencia pública desarrollada acá en el Congreso Nacional, intentando debatir democráticamente y participativamente para aunar esfuerzos sobre una propuesta de envergadura y que compete a gran parte de las instituciones del Estado y gran parte de la ciudadanía en general y del Congreso para velar los intereses de todas las partes. Y en ese evento se dio potestad, en este caso a la Comisión de Energía que presidimos para proseguir la continuidad y formar mesas técnicas para tratar de abordar esto en forma participativa. En aquel momento estuvo también el canciller y habíamos acordado y había una buena predisposición en el sentido de que este proyecto tenga, no sé si es pausa o retirar para tratar de discutirlo en forma conjunta. Sobre dos niveles, uno el nivel diplomático porque afecta a varios, creo que cinco estados. Entonces para tratar de tener un hilo conductor porque estamos integrados en la región y el tema de integración es para generar condiciones socioeconómicas, socioeconómicas, políticas, en donde cada país pueda complementarse para desarrollar, para el desarrollo que uno tiene en sus países. Un primer nivel a nivel diplomático de Estados. Y el segundo nivel es con relación al tema socioeconómico ambiental, en donde hay intereses estratégicos en términos económicos y en términos socioambientales. Hay comunidades de pescadores, comunidades indígenas que tienen todo un procedimiento para el abordaje de cualquier emprendimiento, la previa consulta. Y comunidades agrarias, municipios, gobernación, etc. Entonces es importante que se tenga la mirada global, integral, para que se pueda consensuar un proyecto de envergadura y que pueda beneficiar al desarrollo nacional de nuestro país. Seguro ya voy a dejar tiempo y habrá varias sesiones, reuniones. Y adelanto una cuestión de... Estuvimos casualmente la semana pasada por Villa Oliva, sobre algunas denuncias sobre el tema de producción arrocera. Y entre esa recorrida en situ, también estuvimos hablando en una reunión y casualmente se dio la situación de que pasamos cerca del río Paraguay y había un gran canal. Entonces, nos comentaba la gente, los pobladores, que ese canal que se hizo es para alimentar el tema del agua. O sea, todo un trabajo de ingeniería. Entonces, la primera cuestión que me surge, que generalmente muchos emprendimientos económicos, pues acá en Paraguay siempre lo necesitaban. Y ahora tenemos que ajustarnos a la regla de juego, a los procedimientos. Y enseguida dije, a la pinta, a mi mismo modo quiere decir que en varias partes de la cuenca, 400, ¿cuántos kilómetros del río Paraguay? 542, ya eso es el trayecto soberano nuestro, ya eso es del río Paraguay. Entonces, lo primero que se me cruzó es a la pinta. Entonces, ¿qué significaría en términos generales sobre el trayecto del río Paraguay en territorio soberano nuestro? Entonces, una cuestión que estuvimos viendo ya en la comisión de ver, para tener informaciones precisas y no hacer juicio de valor sin tener los elementos. Entonces, una primera cuestión es hacer un trabajo interinstitucional de observación de los emprendimientos que hay, sobre todo en la cuenca del río Paraguay. Porque tiene que ver con el tema nuestro. Entonces, lo primero que se me cruza eso, y dije, acá tienen que entrar los técnicos especialistas en temas de hidrogeología, de cantidad de metros cúbicos, de agua que entra. Entonces, puede ser una de las causales, ya eso es ver, la bajada del río, además de lo normal, entre comillas, de sequía y compañía. Entonces, ver un poco una cosa para actuar en forma objetiva y, bueno, y tomar decisiones políticas institucionales en base a esos intereses. Porque eso tiene que ver y afecta al tema proyecto de hidrovía Paraguay-Paraná también. Digo, porque 10 emprendimientos de ese tipo significa y me remonta a una experiencia que tuvimos sobre el manejo de la Cuenca del Tebicuario, emprendimiento de arrocero. Y Cuenca del Tudagüí, emprendimiento de arrocero. No hay tambo de viaja, oye, carapá, arrocero de la... Entonces, son situaciones que tenemos que velar entre todos y todas a nivel institucional. Y velar por los intereses de todos y de todas. Entonces, me parece saludar de vuelta la participación en esta iniciativa, en la búsqueda de acuerdos políticos de envergadura, que es importante el tema de inversiones, pero tiene que ser ajustado a un desarrollo nacional sostenible en el tiempo. Muchas gracias por la presencia y la participación. Ingeniero, saludos, buen día. Bueno, si hacemos una presentación, senador, después yo explico un poco el objetivo de esta mesa. Bueno, buenos días a todos. Gracias, senador Sisto Pereira, por esta convocatoria, que nos parece muy importante para seguir avanzando en las conversaciones de una manera transparente y participativa en esta cuestión es muy importante. Me gustaría precisar algunas cuestiones, verá y sobre todo el saludo del señor canciller nacional, el envador Julio César Riola, porque queremos participar también como parte del Projecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores en este debate abierto, transparente e inclusivo, sobre un tema que consideramos muy importante, muy relevante para el desarrollo y la integración internacional de nuestro país. Y por sobre todas las cosas, estamos hablando de un plan maestro. Es un estudio, eso quiero recalcar, que este es un trabajo mancomunado interinstitucional para hacer un estudio. Y sobre todo, una cuestión muy importante para nuestro país, que es la navegación fluvial y el transporte internacional. Y también que este, dado su convocatoria, señor senador Sisto Pereira, este proyecto aún se encuentra en una etapa preliminar de evaluación. Y por parte de todas las instituciones nacionales competentes, que todas están presentes aquí. Y por supuesto, como le quiero también reiterar, no contempla intervenciones directas en el río. Estamos hablando de estudios. Y así como usted mencionó, señor senador, también una jurisdicción nacional, el tramo soberano de 542 kilómetros del río Paraguay. Y esto es bajo la soberanía exclusiva de nuestro país. Y la otra cuestión también es, como usted también mencionó, es que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver también, que afecta a cuestiones internacionales. Y en ese sentido, estamos hablando también de una cooperación bilateral con una institución de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América, USACE. Y porque tiene una experiencia en manejo del río por más de 100 años. Entonces, esto es también una cuestión que es importante y fundamental para el desarrollo de este estudio, de este plan maestro. Entonces, hasta ahí, diría mis palabras iniciales. Y muchas gracias una vez más por la invitación. Muy buenos días. Gracias, señor senador, por esta invitación. Es un honor estar con usted y con la amable audiencia. Estamos en representación de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. En puertos tenemos dos tareas misionales. La primera, operar los puertos públicos. Y la segunda, mantener la navegabilidad de los ríos. En el contexto de la segunda tarea misional, alentamos los planes que tiendan al mejoramiento de nuestra agrovía, a la par nuestro punto motor para el comercio nacional e internacional, la importación y la exportación. Por supuesto, dentro del marco, respeto a ciertas premisas fundamentales, que es el uso sostenido y sustentable de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente, la interacción regional y fraterna. Y suscribo las palabras de nuestro viceministro con respecto a este plan, que está en una etapa incipiente y nos obliga a hacer una perspectiva de aquí a cinco años, a ver cómo mantenemos la navegabilidad. Los tiempos atmosféricos cambian, el clima cambia. Y también suscribo las palabras de nuestro querido senador, que habla del uso sostenido y sustentable de nuestros recursos naturales, las precauciones y las previsiones a tener en cuenta y las consecuencias que podríamos tener en el futuro de un mal uso de nuestros recursos. Sé que aliento a esta reunión a seguir adelante, aclarando finalmente también que nuestra tarea misional es mantener la navegabilidad de los ríos y todo lo que sea mejoramiento. Entonces, estamos listos a trabajar como organismo técnico. Es todo. Gracias. Buenos días, señor senador. Edgar Patiño, soy enlace diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Congreso Nacional. Así como expresó el señor vicecanciller, el embajador Raúl Silvero, estamos aquí para poder apoyar a todas las gestiones que se realicen en este emprendimiento, fundamentalmente para poder también acercar a la sociedad todo lo que ello implica en esta cooperación. Presento los saludos del señor canciller nacional, el embajador Julio Arriola, quien ya asistió en aquella audiencia pública y hoy a través aquí del señor director de Cuenca del Plata y el señor vicecanciller y mi persona, institucionalmente estamos atentos a poder contribuir en lo que desde nuestra institución podamos llevar adelante para poder llevar adelante este emprendimiento. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Energía, senador Cito Pereira. Muchas gracias por la invitación. Señores ministros, señores viceministros, autoridades presentes, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo representado por quien les habla, Fernando Beconi, ha sido invitado y agradece la participación de la Comisión de Energía del Senado y está acompañando, señor senador, la actividad de regulación de lo que hace al mejoramiento de las disposiciones normativas, el acompañamiento a lo que respecta a los dos grandes instrumentos, el Tratado de la Cuenca del Plata y el Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, las actualizaciones y sobre todo también la participación de los instrumentos internacionales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la regulación de la navegación de nuestros ríos, ha acompañado a esta institución y sigue a disposición del Senado para lo que hubiera necesidad. Yo, senador y señores presentes. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Jorge Vergara, director de proyectos, de la Dirección de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Gracias por la invitación a través del senador Sisto Pereira, a toda la comisión, muy agradecido. Gracias a los compañeros. Bueno, nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones para mantener, garantizar la navegabilidad en este caso de los ríos, haciendo, como ustedes saben, las inversiones para los temas de dragado y compañía, no solamente del río Paraguay, también tenemos en el Pilcomayo atendiendo todas las cuestiones que son medioambientales, así que comprendemos claramente la necesidad de trabajar en conjunto entre todos a fin de garantizar el uso sostenible, sustentable de nuestra principal vía de comunicación económica, que es el río Paraguay. Con relación al tema de lo que nos toca hoy, nosotros como Ministerio de Obras Públicas estamos revisando todo lo que tiene que ver también con la parte técnica de los insumos que se requeriría para un estudio como este, repitiendo que es un tema básicamente de estudios iniciales, que aquí no hay todavía obra, es todo lo que es estudio, y es muy interesante el enfoque que hemos visto, que es un enfoque integral del río como un elemento de desarrollo para todos, para las poblaciones ribereñas, para el medioambiente, a través de instrumentos que generalmente no se usan en nuestros ríos, como estamos hablando, son diques naturales o trampas naturales para el tema de la mejora del tema de la sedimentación. Así que existen elementos que pueden ser muy útiles justamente a lo que se está refiriendo también el senador con relación a la guarda efectiva que necesita nuestro río. Porque hay mucha gente que vive del río bien, pero hay gente que se aprovecha del río. Entonces todos esos elementos son importantes para tener en cuenta en un plan maestro que nos ayude a que realmente las instituciones trabajen en función al manejo sustentable del río. Y que creo que es lo que busca esto que estamos haciendo entre todos, porque finalmente vamos a hacer en conjunto con un equipo y con un grupo especial de profesionales paraguayos que se va a especializar en esto y va a llevar adelante esta experiencia. Así que auguro una buena reunión a esto que estamos haciendo. Me parece espectacular que tengamos que sea multidisciplinario, cuanta más gente se involucre mucho mejor y podamos quitar. Y los criterios que tengamos, ¿verdad? Nos guste o no, o sea o no de nuestra preferencia, es bueno. El debate sobre estos temas es bueno porque nos ayuda a todos a ponernos como una causa. El río es nuestro principal medio de comunicación económica, esa es la verdad. Y tenemos que hacer un buen trabajo sobre este tema y tiene que ser un elemento de desarrollo. Tenemos que usar más para más cosas. Y creo que de ahí la importancia de un estudio como este y creo que eso está en nuestras manos. Si nosotros sabemos hacerlo, creo que vamos a poder lograr un buen resultado que a futuro le va a servir a todos los paraguayos sin excepción. Así que nosotros estamos para eso, estamos discutiendo, ya tenemos las reuniones internas con los demás ministerios viendo temas de recursos, ajustando todas las normas que tenemos que ajustarnos. Así que estamos haciendo también ya nuestra parte a nivel institucional con con las demás entidades. Y bueno, simplemente eso y ponernos a disposición para lo que se necesite y la cantidad de veces que se requiera nuestra presencia estamos aquí para eso. Gracias. Buen día a todos los presentes. Muchas gracias al senador Sicto Pereira por la invitación. También a todas las autoridades presentes, a los viceministros y a todos los técnicos presentes acá. Quiero decir solamente que con todo gusto voy a participar en esta reunión. Yo digamos que hablo a título de cátedra, no hablo en representación de la Facultad de Ingeniería y sí como invitado de la Universidad Nacional de Caguazú. Solamente eso, senador. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias senador por la invitación. Autoridades presentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Obras Públicas, compañeros de trabajo, que todos tengamos buen día y podamos trabajar en pos justamente de la sustentabilidad. No es fácil, de repente suena lindo, pero realmente alcanzar la sustentabilidad y la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos y naturales. No es fácil porque también implica limitaciones, ¿verdad? Significa también consensos, también significa tener en cuenta que lo que un sector de repente quiera o vea como positivo puede impactar en otro sector que también depende del río. Entonces, en esta tesitura, en esta situación, yo creo que hay que celebrar una reunión de este tipo en la cual podamos intercambiar pareceres. Y bueno, más que nada y muchas gracias por la atención y seguramente vamos a seguir avanzando en la participación. Muchas gracias. Brevemente, para ubicarnos qué es lo que nosotros en la Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible necesitamos. De hecho, que esta, digamos, esta propuesta está en nuestra Comisión, por lo tanto, tenemos que dar criterios técnicos para los tomadores de decisión, en nuestro caso, que son los miembros de nuestra Comisión. o sea, que son los senadores los que toman la decisión. Nosotros presentamos los elementos, criterios técnicos. Acá está acompañado, por ejemplo, miembro de otra Comisión, el pueblo indígena, también está otro asesor, está también experto en nuestra Comisión. Y hoy, la mesa técnica se convoca para definir un poco algunos criterios que nosotros queremos manejar, que ojalá coincida con los criterios del Poder Ejecutivo, entendiendo que son poderes diferentes. Un poder del Estado, el Poder Ejecutivo, y otro poder es el Poder Legislativo. Obviamente, esto necesita la aprobación del Poder Legislativo presentado por el Ejecutivo. Estamos hablando de este acuerdo que tiene que ser, que data a partir del 2015 en adelante, que el Canciller en la última reunión dijo que se iba a retirar y que íbamos a hacer nuevos criterios para el estudio. Si nosotros miramos un poco el mapa, Paraguay es el único país que el 100% de su territorio está en la cuenca del río de la Plata. Es una ventaja estratégica de todo punto de vista, ambiental, económica, social. también es importante saber de que la alteración y esos son los criterios que nosotros queremos saber. Lo que está pintado en amarillo es lo que el 100% que corresponde al, digamos, al Estado paraguayo tenemos plena soberanía. Estos puntitos que ven son, digamos, tributarios del río Paraguay y necesitamos que el MAVE o otra institución nos diga en el caso de que porque el estudio tiene varias fases. Eso está en un informe que presentó Cancillería y tiene su fase. Y en la fase de, en el momento de que tenga que haber algún tipo de alteración es importante tener la información de cómo se va a comportar, digamos, los tributarios del río Paraguay en el caso que se haga solamente el 100% dentro del territorio. Aunque el acuerdo habla de río Paraguay Paraná y Paraná empieza acá recién. O sea, que ahí hay tipo un vacío, un vacío de información que está pasando con toda esta parte en humedal que mencionó el senador en la zona del Yenbucú. Y acá se ve prácticamente la esponja principal, en este caso el Pantanal que está pintado ahí en azul que acompaña todo el trayecto del río Paraguay. El río Paraguay es totalmente diferente al comportamiento del río Paraná. El río Paraná es entre piedra. El río Paraguay es, acompaña un sistema de humedal cuya función principal es la regulación del régimen hídrico y hay otros elementos que hace. Ahora, la pregunta es si la experiencia que se tiene en el río Mississippi por más de 100 años si el ecosistema es parecido o es diferente. Cualquier estudio se tiene que adaptar a nuestra realidad y nuestra realidad como el río Paraguay lo dice es totalmente diferente. ¿Qué son los otros criterios que acá en esta zona y acá la autora va a ratificar esta comunidad indígena los ishir todo en esta zona también está el más hacia hacia el donde está pintado en amarillo hay diferentes comunidades que viven del río entonces se necesita saber tener un estudio específico de las comunidades indígenas que acompañan este trayecto por el momento el criterio de planificación ecosistémico para nosotros como técnicos se tiene que ver la integralidad o si no nos sirve el estudio si no es un parche y un parche sobre un parche que se tome ciertas decisiones políticas como lo van a tomar los senadores puede ser de que tenga un vacío de información y es importante que ellos tengan ese ese estudio digamos el resultado de ese estudio otro criterio es como se puede comportar los principales tributarios que mencioné en la región oriental está el río Apa Kidaban que cuide más hasta el Teiguarú que mencionó el senador que son tributarios del río Paraguay pero que no llega que no llega hasta la zona que habla del acuerdo que está pintado en amarillo también es importante saber criterios técnicos ecosistémicos que tienen los países que dice Bolivia Brasil Argentina que son los que directamente y más abajo porque después río Paraná hasta río de la Plata verá todo es todo un sistema que se tiene que tener por lo menos una información secundaria por eso mencionaba el senador que es importante que des la cancillería también como existen las partes técnicas saber qué dicen los técnicos referente a a a a a este a este plan que se quiere realizar por último también tenemos que ver los aspectos económicos que es fundamental se menciona siempre de que es el principal vía de transporte digamos para la salida de materia prima que se está utilizando hoy día pero no podemos tener solamente un criterio economicista sino también lo socioambiental esta mesa técnica principalmente nos tiene que decir instituciones importantes es importante que por ley se le otorga la autoridad de aplicación que es el MADES este mapa se realizó en base al mapa hidrológico que tiene el MADES entonces es importante cuando se den los criterios el MADES ponga por ejemplo y esté en el estudio lo que se puede y lo que no se puede hacer siendo ellos autoridad de aplicación tanto de aguas superficiales como subterráneas eso dice la propia ley el otro criterio en el estudio que nosotros desde la comisión de energía conjuntamente con otras comisiones también el comportamiento como puede incorporar o afectar a las comunidades indígenas hay dos cosas fundamentales en el punto de vista técnico y hoy día que se está hablando de cambio climático no solamente es adaptación sino también mitigación o sea que hay sectores que están defendiendo solamente que Paraguay se adecue a lo que es la adaptación y dejar un poco de lado el tema de la mitigación cuando estamos hablando de comunidades ribereñas si tenemos que también tener ese criterio importantísimo que es el criterio de mitigación entonces nosotros estaríamos con esta mesa solicitando información oficial al MADES a otras instituciones tanto pública académica por ejemplo también importante por más de que el ingeniero guerreño habla solamente como cáter él presentó un estudio y nosotros creemos que ese estudio debería de actualizarse porque había él mismo lo había manifestado en su presentación y por eso es la presencia importante y tendríamos que ver con el senador cómo podemos involucrarle más a la propia academia en términos generales a la fina en este caso para tener esa información oficial académica que ustedes tienen entonces dicho esto un poco para graficar de qué estamos hablando y qué es lo que queremos entonces ya prácticamente ahora me gustaría a nosotros por lo menos saber cuál puede ser la hoja de ruta que marque el MADES por ser la autoridad de aplicación de lo que del agua entonces sobre esa base también definir otros criterios socioambientales y sobre todo territoriales en términos de comunidades indígenas ribeleñas que viven prácticamente del río y posteriormente ver la parte económica también que es fundamental que es que es que es que es que es el señor que es el señor que es el señor el señor que es el señor de vuelta gracias por la presencia y perdón ya el señor técnico más te definí de el señor y solicito licencia para retirarme gracias por todo por la voluntad de este encarar un poco este proyecto de envergadura para y que será beneficio de todos los paraguayos y paraguayas muchas gracias bueno continuando entonces con los solicitados por el ingeniero Víctor bueno desde el MADES realmente este tema es un tema ya hablado y discutido ya desde hace mucho tiempo en el sentido de que no es la primera vez que se quiere de repente hacer un estudio sobre el funcionamiento de la hidrovía paraguay paraná si es el primero un poco más detalle en el tramo nacional soberano que va del APA hasta pico mayo es la primera vez y bueno recuerdo que en la presentación disculpe que le mencione ingeniero pero en la presentación de la audiencia usted habló de un trabajo de la empresa coini yo creo que ese es un de los trabajos que de repente puede servir de guía o base para un proceso de orientación actualización de las tantas veces que se hizo estudios de este tipo y quizás acá lo que yo veo interesante y también un poco que hay que tener en cuenta es que en el tramo paraguayo primeramente tenemos mucha ausencia de información de datos hidrológicos de batimetría de una serie de informaciones que tienen que ver con la geología y geomorfología del río una serie de cuestiones que básicamente bueno eso es lo que propone la gente de USACE hacer estudios yo creo que en la tesitura de digamos que nos ayuden a tener una línea de base con informaciones certeras yo creo que eso va a ser de suma importancia para una posterior digamos fase siguiente en la que tendría que empezarse a hablar de digamos de intervenciones o no intervenciones de repente tenemos que tener en cuenta que el río la hidrovía existe de hecho es una realidad que si no hubiese sido por esta última sequía de los años secos que tuvimos nunca se tuvo grandes problemas con la navegación en el país y eso también es un tema que hay que tener en cuenta hacer una inversión que solamente podría ser útil en cada 50 años hay que analizar bueno y bueno en relación a los estudios no hay mucho que decir realmente una lágrima es que tengamos que recurrir al gobierno de los Estados Unidos para hacer estos estudios a veces hemos hecho todos los estudios por profesionales paraguayos pero la situación es esa ¿verdad? inclusive podemos ver con instituciones de la región pero eso ya es una decisión que en su momento seguramente el Estado paraguayo va a tomar y va a definir ¿verdad? con relación al acuerdo o no pero eso es sí estos estudios que están acá nombrados son necesarios para cualquier toma de decisión futura o cualquier diseño requerido a posterior pero hay una cuestión acá todavía nosotros en el MAD estuvimos en una reunión con la gente de la USACE hace 10 días 15 días atrás y no nos quedó muy claro el alcance de los temas ambientales que ellos iban a abordar y creemos que posiblemente puedan aún así con la cooperación de ellos puedan existir vacíos en cuanto a la información de base ambiental porque ellos se enfocan principalmente a lo que es hidrología hidrología del río y también básicamente que tiene que ver con cuestiones obviamente que el comportamiento del río depende justamente de la naturaleza geológica por la cual discurre ese cauce y el problema del sedimento del río no es una cuestión que tenga que ver básicamente con el sistema hídrico sino más bien con el manejo del recurso natural suelo si nosotros tenemos una agricultura que no apuesta a la sustentabilidad en cuanto al manejo de la erosión vamos a tener problemas de sedimentación permanente en nuestros arroyos y ríos es más desaparición de nacientes y con eso desaparición de cauces entonces nos nos llama la la cuestión que siendo la navegación un tema fundamental para el desarrollo comercial y la economía del país todavía no tengamos una capacidad instalada en el país de digamos poder mantener las vías navegables a tener dragas en la cantidad y calidad y potencia suficiente como para mantener navegables los tramos de arena sin recurrir mucho a los acuerdos con los países vecinos es un tema fundamental también porque una deficiencia es el mantenimiento de la navegabilidad en el tramo paraguayo especialmente digamos por nuestras condiciones logísticas para hacer el tema del dragado y el tema no tendría porque sea un motivo inclusive un trabajo rutinario que tiene que hacer justamente la autoridad de navegación y sin mucho impacto o quizás amparado en un solo estudio de impacto ambiental con un plan de gestión ambiental que se actualice cada tanto y llevar un mantenimiento permanente en las vías en las zonas de arena ahora ahora sí según la legislación nacional tocar tramos rocosos si es otro tema y ahí automáticamente requiere un estudio de impacto ambiental y a esa situación conlleva la necesidad de estos estudios que están antes enunciados acá como que la USA se propone hacer todos son estudios relacionados hacia cuestiones que tienen que ver con información básica para un futuro diseño de intervención bueno una cosa interesante también cuando hablamos con la gente de la USA es con qué datos harían los estudios tenemos la lectura de los niveles de los ríos que son manuales posiblemente tengan un gran un gran sesgo o error el dato y la utilización de datos de datos globales basados en las informaciones obtenidas por los satélites globales si bien es la manera con que se utiliza y se hacen los balances y los modelos eso requerirá necesariamente de la instalación de controles y no tenemos otras estaciones a tiempo real por ejemplo en el río Paraguay ahora el MAS está buscando a través de la cooperación del ANA a Brasil la instalación de dos estaciones en la zona de Fuerte Olimpo posiblemente o sea en el tramo compartido con Brasil para la instalación de dos estaciones a tiempo real y la idea sería que tengamos estaciones a tiempo real a lo largo y ancho de los ríos navegables del país para poder tener justamente la base de información necesaria para hacer estudios realmente ajustados a la realidad nacional lo que no digo que los estudios que la USACETO proponen no sean válidos son sumamente válidos yo creo que es la primera manera de empezar pero tenemos que tener la capacidad como país también de tener los datos monitoreados a nivel nacional a tiempo real es impresionante la base de datos que tiene Brasil de los ríos que están en su zona de influencia Argentina también algo tiene pero Paraguay no tiene casi nada en cuanto a datos hidrológicos en los de los ríos estamos empezando a instalar estaciones por ejemplo en el río Tía y Cuadre tenemos dos estaciones tenemos en el Gaguí todo a pulmón pero realmente faltaría como una organización en el estante en los ríos navegables de tener un sistema de monitoreo y un sistema de batimetría permanente cada por lo menos dos o tres años hay que hacer cada dos o tres veces en el año hay que hacer la batimetría y sacar también mapas náuticos no solamente la navegación va a mejorar con intervenciones directas del río sino que también va a mejorar a través del mejoramiento de la información disponible del comportamiento del río a través de mapas a través de buena señalización balizamiento bueno manejo de suelo en la zona productora agrícola ¿verdad? entonces es un conglomerado de cosas que obviamente escapan a lo que es esta propuesta de Usase pero como país deberíamos pensar así y tener una visión de este tipo para buscar una sustentabilidad ¿verdad? o si no siempre vamos a estar recurriendo a la ayuda de de terceros y en fin desde el punto de vista de la consulta que Víctor dijo ¿qué pasaría con el comportamiento de los ríos de los arroyos? bueno todo eso depende justamente del resultado de estos estudios y después de las ulteriores o posteriores ideas de intervención que se tengan que hacer de hecho que como ya les dije hoy día tenemos hidrovía ahora si queremos nosotros adaptar las condiciones de navegación o sea adaptar el río a la navegación a los buques o las naves siempre eso va a tener un incremento en el impacto ambiental pero si queremos adaptar los buques a las condiciones naturales del río eso siempre va a tener un menor impacto ambiental y son cosas que van a tener que decidir en su momento y otra parte también está la parte económica ahora si vamos a hablar de estudios tendríamos que hacer estudios no solamente de diseño de ingeniería sino también del punto de vista de la ventaja de con o sin proyecto un análisis económico una defectibilidad que nos conduzca a eso un estudio de factibilidad de con o sin proyecto una cosa fundamental es toda obra que se haga en el río va a tener que tener repago de algún lado tiene que salir el mantenimiento el costo de mantenimiento de esa obra porque el mismo momento que uno introduce una estructura al río lastimosamente hoy día tenemos un invasor que es el mejillón dorado desde el mismo momento que metemos la obra esa obra ya va a depreciarse por la presencia de ese mejillón entonces son cosas que hay que poner sobre la mesa discutir ¿verdad? y por eso me gustaría que si alguien tiene el estudio completo de COINI se desempolre un poco eso y podamos debatir también los alcances no digo con el tema de la cooperación con USACE USACE son claros ellos vienen para hacer estudios hidrológicos y no sé cuál sería el alcance realmente de los aspectos ambientales o socioeconómicos que ellos plantean hacer pero ahí está la digamos la la incógnita ¿verdad? que desde el punto de vista ambiental se plantea y deberíamos de ver qué respuesta le podemos dar como mesa de trabajo ¿verdad? porque intervenir sobre el río Paraguay en ese tramo tiene sus impactos ambientales sociales y sobre especialmente sobre la parte de de peces ¿verdad? la pesca cómo puede ser afectada o no pero eso ya en función como les digo de las eventuales alternativas de intervención que de repente la cooperación norteamericana nos pueda plantear ¿verdad? a fin de cuentas va a ser el Estado paraguayo y todos los paraguayos lo que decidamos el la situación final en nuestro río y bueno muchas gracias antes de pasar acá la cancillería ¿sí? doctor ¿qué ha sido la situación que la es la doctora la gracias doctor gracias por la presencia una respuesta por parte de cancillería en la audiencia pública el senador Silva Fassetti tocó un punto muy importante que era esto no es una cooperación se le va a pagar entonces va a ser un contrato y lo que mencionaba el senador Silva Fassetti es por qué no se le pide como donación por qué tenemos que pagar nosotros eso era el cuestionamiento que hizo el senador Silva Fassetti y creo que eso debería de de tener una respuesta eso es por un lado por otro lado hasta qué punto nosotros tenemos certeza de que los países vecinos quieran colaborar con la información técnica nosotros somos países en la región Bolivia Brasil Argentina Uruguay acá el ingeniero estaba mencionando que hay suficiente información entonces hasta qué punto ellos van a compartir una información con un Estado que no es miembro del de la cuenca del plata o sea que son cosas que el poder ejecutivo debería de tener respuesta inclusive el MAD debería de como parte del poder ejecutivo debería de tener esa esa respuesta son cosas que nosotros por lo menos quedó después la audiencia pública quedó instalada y si se va a hablar de una nueva presentación si es cambiar la fecha hacer un ajuste y sigue siendo no una cooperación sino hacer tipo un contrato hasta qué punto nosotros como Estado podríamos arriesgarnos a eso sabiendo y teniendo información que los Estados miembros de la cuenca del río de la plata tiene suficiente información y hasta qué punto qué certeza tenemos de que si se hace ese contrato ellos van a colaborar con la información estamos hablando de información técnica muchas gracias ingeniero muy buenos días para todos voy a tratar de responder a las preocupaciones que fueron vertidas ya en ocasión de la audiencia pública me voy a referir en primer lugar al financiamiento el financiamiento es un tema que aún está pendiente el poder ejecutivo aún está ocultando la fuente de financiamiento una de las alternativas del financiamiento que estamos evaluando es efectivamente la cooperación internacional así que esa posibilidad esa única posibilidad de que sea de que el proyecto sea financiado con el presupuesto nacional íntegramente es una de las posibilidades que estamos evaluando ahora en efecto estamos ocultando fuentes de financiamiento y como le mencioné una de las alternativas es la cooperación internacional eso está consignado en el proyecto de memorándum de entendimiento que está siendo actualmente analizado por las instancias competentes del poder ejecutivo respecto a la colaboración con los países con los demás estados ribereños quisiera informarle que el intercambio de información técnica no es una expectativa es una certeza que hoy tenemos los estados parte del comité inter fundamental de la cuenca del plata intercambian permanentemente información técnica respecto a varios aspectos que hacen a la cuenca en ese ámbito está está el ministerio del ambiente representado en efecto el ingeniero Silvero es uno de nuestros representantes alternos ante esa instancia y en ese ámbito se ejecuta un permanente ejercicio de intercambio de información respecto a varios temas que hacen a la cuenca encima y para tranquilidad de todos Usase también participa hoy en día en ese ejercicio el cuerpo ingeniero del ejército de los Estados Unidos también está participando en un programa específicamente en colaboración con todos los estados ribereños en ese ámbito todos los estados que formamos parte del comité interubernamental de la cuenca de plata así que desde el ámbito de competencia nosotros continuamos propiciando ese ejercicio de intercambio de buenas prácticas desde una perspectiva muy colaborativa tratamos de subsanar también esas diferencias en la capacidad instalada a nivel local y en efecto varias de las instituciones específicamente de brasil y argentina no solamente colaboran con nosotros para tratar de llenar esos espacios y esas diferencias y esas asimetrías en cuanto a capacidad instalada y entendemos y creemos que tenemos vamos a seguir teniendo la garantía de que esa colaboración va a persistir es un ejercicio que de hecho se aplica no sé si respondía a su consulta si y también al ingeniero Guerreño después de esa presentación que hicieron una actualización de esa información que se presentó en que tiempo se necesita para actualizar importante una visión de la academia y ya tenemos la parte que usted presentó pero usted mismo dijo que habría que los datos actualizar que tiempo puede llevar para esa actualización o si se incluye dentro de esta de este acuerdo o la academia tiene que hacer algo independiente por llamarle de alguna forma y después lo otro es para para la parte sobre todo para la doctora los territorios indígenas como debería ser el procedimiento por parte del ejecutivo cuando sabemos que en todo ese trayecto existen comunidades indígenas que tendría que tener en cuenta el ejecutivo para para este proyecto para incorporarlo a ello no solo en la adaptación sino también en la mitigación si tratando de responder concretamente ingeniero el estudio requiere actualización solamente en datos tales como cantidad de embarcaciones cantidad de puertos actualmente existentes volumen de mercaderías transportadas y básicamente por allí todo el resto del estudio está plenamente vigente no ha cambiado absolutamente nada ahí sugeríamos por ejemplo la posibilidad de limitar el compromiso de la ANNP por decir una cosa no cambió nada se sugería la creación de un ente regulador así como con ATEL etcétera está todo igual sencillamente esos números es una cuestión casi de mero trámite el análisis de los estudios y de los modelos matemáticos está allí está hecho digamos que es muy poco lo que se puede mirar de actualización en cuanto a tal vez la parte de calidad del agua podría ser por el volumen de embarcaciones navegando que fue aumentando pero hasta allí el resto está así es gracias ingeniero doctora y bueno en realidad que a mí lo que me preocupa un poco es el tema de la consulta previa libre e informada así que realmente hay tantas embarcaciones nuevas que están por esos lares y los indígenas se asustan un poco todavía hasta este momento y cada día están llegando más y más gente por esos lugares ellos no tienen idea de por qué ni para qué nadie les consultó si pueden pasar cerca por lo menos de sus territorios así que estamos un poco a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir acá incluso estamos también frente a los estamos frente a las nuevas construcciones de puentes que en realidad está preocupando muchísimo a las poblaciones indígenas porque está como como que es una invasión a la privacidad de los pueblos indígenas del Paraguay han llegado de repente y nadie les ha consultado si esos puentes pueden cruzar sus territorios porque nosotros hablamos de agua pero también de ese territorio pegado al agua porque es en realidad su hábitat natural así que eso también un poco tendríamos que tener en cuenta de qué hacemos con estos tantos 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 puentes que en este momento se están realizando sobre todo en el Alto Paraguay así que bueno estamos esperando a ver que estamos a la expectativa de qué ocurre de qué ocurre pero sí creemos que tiene que existir una consulta previa libre informada para cualquier cosa que pueda tener para cualquier cosa que tiene que ver con los pueblos indígenas del Paraguay porque es una ley así que estamos expectantes a ver qué ocurre en esta reunión y en todas las que seguirán gracias doctora eso quiere decir que en esta nueva propuesta que se va a hacer desde Cancillería seguramente se tendría que tener en cuenta lo que está planteando por parte de la autora porque en el documento anterior que pasó por nuestra por nuestra comisión no contemplaba eso entonces esta nueva propuesta seguramente eso se va a tener en cuenta doctor así es y para el sector ahí señor Muñoz Ministerio de Obras Públicas que que podemos presentar gracias ingeniero bueno yo quisiera dar una visión un poco más ampliamente en primer lugar creo que justamente es lo que se pretende con este estudio o con un estudio que se haga de manejo que es lo que no tenemos en realidad vamos a poder dar respuesta a toda esta interrogante sin preconceptos ocurre lo siguiente nosotros en el 88 empezamos este tema de hidrovía con un concepto de integralidad y ese concepto de integralidad de los cinco países obviamente tuvo una dinámica en el transcurso de los años principalmente no por el tema técnico sino por el humor político por las políticas regionales que van cambiando cosa que muchas veces algunas podemos manejar y otras no ahora vamos a las cifras nosotros estamos hablando de un estudio en 543 kilómetros o 542 siempre esa dicotomía no sé por qué nunca nos ponemos de acuerdo son 543 kilómetros que es el 15.8% del tratado de hidrovía que es 3.442 kilómetros ese es nuestro territorio o nuestra área soberana Argentina tiene 1.240 Brasil tiene 4.38 en conjunto en los tramos compartidos nosotros tenemos 1.371 kilómetros con Brasil y con Argentina los 4.38 más y hacemos un 40% de la hidrovía con lo cual bueno vamos a hablar de cuál es el área de incidencia real del Paraguay en tramos compartidos al norte con Brasil y el tramo compartido al sur con Argentina en donde volvemos otra vez a pretender que es lo que se firmó el 26 de junio del 92 de emprender acciones conjuntas consensuadas con conceptos de sostenibilidad en todos los aspectos que citó el ingeniero que acaba de mencionarse en el tema económico la institucionalidad es otra cosa que está más en la decisión de cada uno de los países la protección de las comunidades ribereñas no solamente las indígenas las comunidades ribereñas en general son las que hay que preservar en todo esto la flota ha tenido una dinámica de crecimiento exponencial desde los años 90 empujando por la demanda las condiciones hidrológicas del río si variaron porque el río no tiene las mismas condiciones que tenía hace 30 años cuando nos sentamos a discutir este tema entonces en definitiva yo creo que deberíamos ya que tenemos la oportunidad de esta audiencia donde justamente como usted bien dijo otro poder del Estado y en donde hay intervenciones la que mencionó el senador este Cito Pereira al comienzo por ejemplo el tema de Villaoliva eso echamos compartido eso echamos compartido solo para citar entonces hay que tener en cuenta que los enfoques son multidisciplinarios son multiconceptuales y de alguna manera nosotros si avanzamos en la posibilidad de que alguna vez tengamos un manual de qué hacer cómo hacer que se va a hacer en conjunto con la idea por lo menos hasta donde nosotros y como se dijo estamos en una etapa incipiente se ha insistido mucho en la participación de los profesionales paraguayos esto no es comprar una receta de alguien y que nos diga así se hace la torta esto es sentarnos a trabajar sobre antecedentes y coincido con con el ingeniero muchas veces nuestras estadísticas son pésimas y en toda Sudamérica las estadísticas son pésimas cuando uno trata de trabajar y dar un resultado este de un estudio lo primero que tenemos dificultades son en nuestras estadísticas que no son confiables incluso en las instituciones internacionales entonces la idea un poco sería tomar nota de las inquietudes de los abordajes porque al final en la cooperación o en el contrato o la figura jurídica que finalmente se dé para esto entendemos y coincidimos que todas las partes y todas las inquietudes tienen que estar involucradas pero dentro de un esquema pragmático dentro de un esquema sin preconcepto que nos permita realmente caminar en un sentido porque a mí me asusta cuando seguimos hablando después de treinta y pico de años porque esto empezamos a hablar hace casi treinta y cinco años ¿qué pasa si no tenemos proyectos? resulta que Argentina ahora está trabajando en su tramo soberano de mil doscientos cuarenta kilómetros de extensión en un nuevo proceso de concesionamiento donde no ha hecho ninguna consulta al Paraguay ni le interesa lo que dice el Paraguay y ahí entra otra vez el tema de la cancillería que fue el primer punto que expuso el senador que es justamente lo que nos engloba y donde tenemos que pero tenemos que ir por lo menos bueno nosotros Paraguay este es nuestro plan ¿qué está haciendo Argentina? ese concepto de integralidad que se da a través de reuniones periódicas en la comisión intergubernamental de la aerobía en la comisión del acuerdo son los elementos que nosotros tenemos entiendo desde el punto de vista operativo porque no quiero entrar en el tema económico porque el tema económico es para debatir nosotros a pesar de ser el país más chico que firmó aquel acuerdo tenemos 90% de transporte de la carga y esa quizás sea una de las ventajas que tiene Paraguay a la hora de sentarse a negociar con dos gigantes como Brasil y como Argentina porque abastecemos o sea satisfacemos la demanda de transporte de Brasil y abastecemos a los puertos de Argentina y el enclave es justamente la flota paraguaya entonces ese es otro tamiz es otro abordaje entonces yo quisiera proponer a esta mesa técnica que las inquietudes las cuestiones como la que acaba de mencionar la autora con respecto a la población indígena las localidades ribereñas el tema ambiental hay un montón de temas que tenemos que abordar pero tenemos que empezar con algo porque cuando empezamos con los preconceptos yo le digo con mucha franqueza porque me toca estar en este proyecto desde el año 88 parece que siempre le buscamos algún pero para no hacer nada y seguimos sin saber en forma integral cuál va a ser la posición del paraguay en algunos temas fundamentales y eso realmente constriñe muchas veces no solamente el desarrollo y la mejor situación socioeconómica de esas poblaciones indígenas y ribereñas sino de todo el conjunto de la región porque nosotros ahora tenemos otro proyecto que tiene el mismo carácter logístico que la hidrovía que es la ruta interoceánica una ruta interoceánica de casi 600 kilómetros de nuestro territorio con una afectación real ¿no es cierto? y con una perspectiva de solución logística a toda la región ¿verdad? entonces esas realidades son las que hay que aterrizar y tener proyectos serios para enfrentarlos es lo que me permito decir ingeniero y gracias por la participación ¿cómo no? bueno realmente nosotros nos encontramos por decir así en el frente de la trinchera trabajando en estos temas en el río y vemos la imperiosa necesidad de mirar la toda esta situación como una desde el punto de vista integral realmente en algunos casos hacemos con la mejor intención y con el mejor esfuerzo en conjunto con los compañeros las soluciones que en algunos casos son parches ¿verdad? porque cada año tenemos las mismas situaciones y estábamos gastando y estábamos gastando y tenemos que buscar algunas soluciones que tienen que ser a futuro sostenibles y vuelvo a repetir el tema de sostenibilidad ¿verdad? porque y eso solamente vamos a lograr sentando sentándonos y trabajando en conjunto en todas estas medidas que se están mencionando aquí realmente cuando podamos sentarnos en conjunto y tener una misma una misma intención entre todos a ver podemos diferir en opiniones podemos diferir en enfoques pero lo que no tenemos que diferir es la búsqueda de la solución que todos queremos todos queremos una solución definitiva para el tema del río un plan que nos ayude a futuro a cómo lo vamos a manejar que esté involucrado el tema ambiental que esté el tema de ingeniería el tema de obra el tema indígena el tema social yo creo que todo ese enfoque tenemos que tener o sea creo que esta es una brillante oportunidad para que todos estos enfoques enfrente el plan maestro nosotros estamos teniendo en cuenta el plan maestro como el plan que a futuro o a largo plazo nos va a servir para el manejo de toda la cuenca principalmente lo que nos toca a nosotros después tenemos las otras soluciones que ustedes saben que estamos viendo la alianza el tema de la alianza público-privada el tema del dragado que hoy se está haciendo que son soluciones que son de corto a ver corto y mediano plazo pero una solución como la que estamos viendo con en este caso con USACE yo creo que involucra todos los elementos y si no involucra todos los elementos es porque nosotros no queremos nosotros no nos involucramos a que entre todos yo creo que lo que están haciendo desde la comisión es muy importante porque nos va a permitir cuando nos sentemos a hablar y continuemos trabajando sobre el proyecto se incluyan todos estos temas eso es lo que eso es lo que tiene que terminar lo que tiene que pasar al final que todos los temas se metan dentro del estudio y se puedan considerar principalmente lo que tiene que ver con el tema de navegabilidad y lo que tiene que ver con relación al río no vamos a buscar la solución de todos los problemas a través de este porque no es así tampoco pero sí en lo que respecta a este tema en específico tenemos espacio para trabajar y tenemos que entrar todos juntos a trabajar entonces nosotros repito que estamos de la trinchera trabajando en estos temas de dragado y que vemos los temas yo creo y nos parece muy importante que todos participemos y veamos las soluciones que deben darse finalmente a futuro para estos temas sí gracias antes de darle la palabra al ingeniero Guerreño importante que Cancillería ese tipo de acuerdo que llega acá al Senado no se modifica se acepta o se devuelve entonces es importante cómo se va a retirar y se va a hacer uno nuevo tener en consideración digamos la sugerencia que está teniendo acá justamente para que el Poder Ejecutivo por lo menos en lo más mínimo pueda prever hay algunas cosas que no se va a prever otras cosas que sí el tema por eso yo mencioné lo del Senador Silvio Facetti la parte financiera es un trabajo que ustedes tienen que si viene de la misma forma corre el riesgo otra vez si no se tiene en cuenta la comunidad indígena con el tema de la consulta va a ser un problema acá otra vez entonces esta mesa técnica es para ir minimizando posibles situaciones que se puedan dar dentro de ese acuerdo porque en esa reunión de la audiencia pública nadie estuvo en contra del estudio eso tenemos que tener en cuenta y siempre se mencionó y en el informe que vino de Cancillería que tenemos nosotros justamente en la del estudio pero el anterior acuerdo que está acá no tiene en cuenta ciertas cosas que ya salió en la audiencia pública por eso es importante digamos tomar nota de los posibles escenarios que se puede plantear cuando vuelvo otra vez la propuesta hay una pregunta concreta también que tiempo se va a llevar para presentar una nueva propuesta teniendo en cuenta considerando todos estos aspectos que se mencionó acá para que nosotros también podamos acompañar a través de la mesa técnica el trabajo de ustedes antes de la respuesta de la mesa que se mencionó quería adelante ingeniero gracias ingeniero realmente desde el punto de vista técnico hay muchas cuestiones que comentar ahora yo como ciudadano quisiera hacer un poco algunos comentarios si me permiten con respecto a la gestión en sí que es lo que a mí me preocupa acá hay una ley que es la 1066 del año 65 que encomienda toda la gestión del río a la institución técnica ANNP eso ha sido cambiado por un decreto y se pasó al ministerio de las públicas ese es un primer problema de gestión habría que empezar por revisar la ley de la ANNP y por supuesto pensar allí en lo que corresponde a alguna suerte de ente regulador de los puertos privados o no tenemos acaso todo el crédito de las exportaciones de cocaína con cargo a los puertos privados la mayoría entonces el tema de la ley de la ANNP debe ser revisado y yo me preguntaría ¿quién debe hacer los estudios? la ANNP entonces con menos de la mitad de ese costo del que se habla se puede potenciar de vuelta la ANNP la ANNP no tiene hoy un solo ingeniero los ingenieros con experiencia se han jubilado todos y la ANNP que fue siempre el señor Dos Santos me va a poder confirmar ha sido siempre desde el año 70 una escuela de ingenieros fluviales hoy eso se ha perdido completamente entonces yo diría desde el punto de vista de la gestión me preocupa un poco primero la ley de la ANNP perdón le quiero aclarar que yo no soy el señor Dos Santos bueno perdón discúlpeme pero me parece que usted está confundiendo las cosas no no porque como me mencionó diciéndome un apellido que no me corresponde correcto perfecto con las disculpas del caso lo importante que quiero rescatar es la cuestión de la parte técnica de la ANNP es la parte que me interesa y después con respecto a la parte técnica coincido totalmente con las ideas acá del director de recursos hídricos los datos deben ser realmente actualizados y completados tenemos un periodo de más de 10 años de aguas bajas entonces cómo hacer un plan de dragado con años de aguas bajas acá como mínimo hay que esperar que vuelva a un periodo de aguas altas estudiar ese nuevo periodo de aguas altas a ver cómo se compadece de los anteriores periodos de aguas altas y recién allí pensar en algún plan entonces hay muchas cuestiones que tienen que podrían mirarse en ese estudio y entonces diría yo que lo más importante de esta reunión sería saber cómo se va a compaginar las ideas o las propuestas para el nuevo digamos alcance del estudio eso por el momento ingeniero yo voy a hacer referencia a lo que estrictamente le compete a la cancillería desde la coordinación de este proyecto y la primera el primer comentario respecto al tema del intercambio de información en el ámbito de la comisión del acuerdo en efecto nosotros y eso es uno de los objetivos principales de la cancillería que lo impulsa activamente propiciamos un mecanismo de intercambio de información sobre las intervenciones que realizan los estados los estados signatarios del acuerdo en sus respectivas en su ámbito de jurisdicción interna así que ese ejercicio también se hace efectivamente nosotros tenemos planeado avanzar en informar respecto al estado de situación de este proyecto y en ese mismo sentido recibimos información de las intervenciones que planean los demás estados signatarios en sus respectivos ámbitos de jurisdicción nacional interna respecto al plazo para la presentación del memorándum de entendimiento el memorándum de entendimiento hoy está siendo objeto de estudios por parte de las instituciones nacionales no podría comprometerle un plazo naturalmente la inmediatez y la persistencia de las condiciones de navegabilidad hacen a que nosotros impulsemos este proceso de la manera más diligente posible para tener un resultado en el menor tiempo posible sin embargo no podría comprometerle un plazo porque bueno las instancias cada una de las instancias institucionales competentes siguen revisando el texto del proyecto de memorándum de entendimiento y un elemento imprescindible que está contenido en ese documento es la necesidad de identificar la fuente de financiamiento que entre otras estamos previendo que sea cooperación internacional también si excelente para ir un poco redondeando ya nos gustaría nosotros tener si es que las instituciones aquí presentes trajeran un tipo de información actualizada ahora porque ya la presentación ingeniera ya tenemos también acá del ma del ingeniero silbero también la cancillería o sea que tenemos si hay información nueva nos gustaría tener acceso porque una de las sí solamente para aclarar nosotros efectivamente hay dos componentes la cancillería se ocupa de la parte jurídica del memorándum de entendimiento y estamos trabajando desde la instancia técnica en los componentes técnicos del proyecto que es parte del informe que nosotros elaboramos en conjunto con este equipo interinstitucional y presentamos esos componentes técnicos fueron socializados a todas las instancias y a todos los actores relevantes que identificamos últimamente lo compartimos también con el ingeniero de la cátedra de la FIUNA si sería bueno que nos presenten comentarios y sugerencias por escrito a ese documento de manera tal a que nosotros podamos responder a su consulta y a su propuesta de que esas perspectivas sean efectivamente incorporadas en esos componentes técnicos sí en ese sentido se remitió el documento también al INDI porque por lo que estamos escuchando sería importante que ellos también institucionalmente den su opinión referente a la a la consulta que se le tiene que todo proyecto dice el poder ejecutivo está obligado o cualquier proyecto que tenga que presentarse tanto público como privado estamos obligados a realizar la consulta libre previa informada y la el protocolo firmado en el por decreto firmado en el 2018 el INDI que debe realizar esa tarea entonces es importante que se le derive eso al INDI también el rol fundamental nuestro es justamente hacer las normativas modificar crearlas pero la otra obligación nuestra constitucional es dar seguimiento al cumplimiento de esas normativas que se aprobó y se promulgó por el poder ejecutivo por eso es que nosotros instalamos esta mesa técnica no con el objeto de de poner como quien dice palo a la rueda sino ir viendo como justamente para que en el momento de que llegue nuestra comisión tenga esta información que nosotros desde el punto de vista técnico como mencioné necesitamos porque finalmente la decisión política lo toman los senadores pero nosotros estamos obligados a presentarle toda la información ese es nuestro rol como miembro de la comisión tanto nuestra comisión como también la comisión de pueblos indígenas es importante que el INDI también dé su opinión al respecto otro punto importante que estábamos mencionando también es la el MADES acá es fundamental que se dé su tiempo no solo la dirección de recursos hídricos sino todas las direcciones porque ellos son también la autoridad de aplicación de la famosa ley de pesca que vive los pescadores conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social creo que te lo he entendido y el documento sí tiene en cuenta y habla sobre los pescadores porque yo vi el informe de Cancillería y habla de eso entonces las instituciones que tienen que ver con esa digamos con los pescadores es importante que se tome su tiempo también porque al contrario después la asociación de pescadores vienen acá y hace tipo un lobby con los senadores y otra vez puede eso atrasar cualquier análisis que se tenga y ahí el MADES con el Ministerio de Desarrollo Social creo que ellos tienen sobre el tema de la ley de pesca el tema indígena ya vimos y lo otro es que los acuerdos que está firmando el Paraguay a nosotros nos preocupa porque el acuerdo de París salió por ley y por eso yo mencionaba el tema tanto de adaptación como de mitigación que se tenga en cuenta y otra vez eso tiene que revisar otra dependencia tanto de Cancillería como el del MADES referente al cambio climático aparentemente no tiene mucha relación pero si lo tiene porque acá se hizo la ley y nosotros leemos y demos los compromisos que se tuvo y tenemos que dar seguimiento justamente al MADES para que se cumpla con eso y por supuesto también Cancillería que son nuestros principales negociadores en estas cumbres eso es solamente a modo de ir viendo un poco por donde debería ir la documentación que ustedes están mencionando y ahí fundamental la academia que ya se remitió y entonces el MADES yo creo que nosotros independientemente también a esta convocatoria y el poder ejecutivo y los sectores que tiene digamos interés en esta en este acuerdo nosotros vamos a proseguir también porque necesitamos de información y sobre todo información oficial que ahora con este proyecto es que se va a generar porque es un estudio pero al hacer el estudio tenés que tener todos estos componentes que están saliendo y actualizar yo me acuerdo que era creo que tenía 30 años por ahí cuando empezó el tema del proyecto de hidrovía que menciona del ámbito socioambiental siempre acompañamos nosotros el proyecto de hidrovía no es nuevo para mí a partir de ahí el país tomó muchísimos compromisos a nivel socioambiental y eso es importante tener en cuenta porque ya vimos que el documento que se presentó acá esto primero no no reunía todos los requisitos digamos que ahora se quiere rectificar y que sea con esos criterios que se está mencionando entonces yo no sé si alguien más quiere intervenir si Celso ahí está tú otro por acá para ir cerrando porque nosotros después tenemos reunión de la comisión si brevemente con respecto celebro esta reunión técnica porque entramos todos lo que de alguna manera estamos involucrados en el estudio o los estudios hidrológicos hidrogeológicos y ambientales y tomo la palabra acá del director de recursos y digo porque realmente fue una presentación bastante sencilla rápida que hiciste Celero y dejaste sobre la mesa algunos puntos que hay que analizar pero hay un criterio que no se tocó acá y que me preocupa muchísimo y quisiera que se tome nota sobre todo al ejecutivo que va a hacer un seguimiento la línea amarilla que se ve ahí en el mapa de Paraguay tiene una influencia muy importante sobre los acuíferos que existen tanto en la región oriental como en la región occidental entonces esos criterios hay que tener en cuenta para evitar problemas futuros si nosotros llegamos a este entre comillas tocar el río Paraguay o sea los impactos que podrían ocurrir no no precisamente pueden ser impactos superficiales sino también impactos subterráneos que podrían agravar la situación de escasez de agua dulce que tenemos actualmente en los acuíferos el acuífero patiño que está ahí cerca no más tiene un se ha reducido por lo menos un 30 40 50 metros del nivel freático que tiene desde hace 20 a 30 años entonces es importante tener en cuenta eso cuál sería el comportamiento en caso de que se intervenga el río Paraguay en esa zona yo creo que hay que practicar un poco modelos matemáticos para jugar un poco qué es lo que podría pasar pero es fundamental de que el estudio se haga y sea integral porque no podemos hacer una sola parte y no conocer las consecuencias tanto arriba agua arriba como agua abajo del río Paraguay que es muy importante hay que buscar una cooperación a nivel Cuenca del Plata yo sé que hay muy buenos técnicos ahí reuniendo todos los datos y la información que tienen que sería muy importante y yo quería agregar eso a los criterios que estabas comentando justamente de lo que hay que tener en cuenta para el estudio eso desde el punto de vista técnico al punto de vista digamos de gestión la pregunta es ¿se debería de pagar esto el préstamo para hacer un estudio o deberíamos hacer con nuestro fondo o buscar otra cooperación también que sea donación eso es muy importante porque ahí podríamos también dar cabida a los profesionales paraguayos que conocen mucho y saben mucho de este tema nada más esos dos puntos quería dejar sobre la mesa como para que se pueda analizar mejor muchas gracias 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 por el aporte yo creo que es muy importante lo mencionado referente a los acuíferos nosotros empezamos con la audiencia pública esta es la primera mesa vamos a continuar le vamos a volver a convocar se agradece la presencia de todos sobre todo tenemos que ver con la academia como hacemos más institucional la presencia de ustedes ingenieros y seguramente la próxima reunión también le vamos a convocar nosotros al INDI importante que la presencia de ellos y en el caso del MAD queda que ellos también vengan a la reunión otras direcciones relacionadas a otros temas como el tema de la pesca y de la ley de pesca y demás porque yo creo que están administrando cerca de 40 leyes más o menos entonces ambiental entonces eso es fundamental y yo no sé si a Hacienda para ver un poco ustedes se encargan ya de la parte no hace falta convocarle acá a la mesa a Hacienda porque el punto clave y usted lo escuchó y todos los presentes era lo manifestado por el senador Silva Facetti o sea que buscar otra forma inclusive como está mencionando Celsos cooperación que no sea un préstamo que no sea que salga digamos de nuestro exactamente sea una donación esos son aspectos fundamentales que a lo mejor para la próxima reunión ustedes como Cancillería y justamente traen mayor informaciones y el MOPC yo creo que también es importante lo mencionado por nosotros ya vamos a revisar esa ley a ver qué dice y en qué qué se puede hacer al respecto o sea lo mencionado por el ingeniero Guerreño referente a esa ley vigente entonces muchísimas gracias a todos y todas por la presencia hay aporte esto se graba nosotros lo vamos a convocar otra vez en una próxima mesa y esperemos la presencia otra vez de todos ustedes muchísimas gracias gracias ¡Gracias!